¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? De lo mejor mi nombre es Phileas Tester en Víctor Games Y bueno, este vlog, pues como lo leerán en el título, es para informar sobre los pequeños cambios que habré en el canal Para empezar son cambios horarios, como ustedes habrán visto y les agradeceré por el apoyo, acabé la campaña de South Park The Stick of Truth, cosa que me alegra bastante, este como les dije, por todo el apoyo y, wow, fue muy buena la historia es muy buena y si, miren, ahí está un poster de la Azulric de Metallica, y aquí uno de los Beatles y bueno, aquí es mi cuarto, una pequeña vista, no pueden ver la puerta completa porque está cerrada ahorita estará durmiendo y bueno, nada, pero informarles esto el cambio de horario la serie de Minecraft el survival del Supervivencio Minecraft, la campaña número 2 será diario, ahora si será diario en vez de la campaña, y pues bueno tenemos varios juegos este, que llegan al canal que es, tal como lo vieron ustedes, o lo supieron, si esperaron Origins regaló el plan de encontrarse en bici eso, lo voy a, igual lo subo, este, planeaba hacer un livestream de ver cuánto me tardaba en acabar el livestream completa, sino pues por lo menos hubiese un gameplay de cada tipo de jardín que hay este, así como que ah, no, nada, o sea, adegaron todos con el agua o sea, ya al final, ya para terminar el jardín es que no, también adegaron tales cosas, ee, hay tales cosas así, y después subíles así como que de los survivors que hay que es por tiempo me parece porque lo acabé en life, no y nunca lo acabé en que se y este, ese muy día de survival ha sido y saber cuánto durabas en la piscina de noche y cosas así, no sé Pero bueno, también espero que A más tardar el jueves se vea reflejado El pago que hice para Paypal Para comprar el Minecraft, el Minecraft al final Cosa que va a generar muchísimo más contenido Para el canal Y este Que más les iba a decir, teniendo esto Pues bueno, ya podré subirles Este Los videos en línea de los servidores Y cosas así Aparte de los videos que le va a subir de Platas contra Zombies De Karni Karni, Simbol Ego que va a regresar también al canal Y League of Legends, vamos a hacer más bien League of Legends Y lo es gracioso Si las cosas que pasan en League of Legends En la que estoy jugando Y es que a lo mejor igual entro al dock En una monedilla Y ahí entro al dock Y teniendo el Minecraft al final Puedo grabar con varias personas Que ya me han dicho que si grabamos Claro, para el arte vamos a grabar con varias personas A ver que tal Voy a ver un asuntillo por ahí Que grabar con mi personal Bueno, también les iba a decir Oye, tengo un proyecto Yo ya sé que soy DJ Colecto musical Entonces igual si ven y que bajan la intensidad del canal Es porque también tengo que me creer Oye, ¿por qué? Porque estoy planeando hacer un par de canciones Y también les tengo que dedicar tiempo a eso Finalmente es trabajo Entonces es que, bueno No es trabajo Pero es algo que tengo que hacer Y que me guste hacer Al igual que esto Pero bueno Este es nada más un videoblog informativo Para que vean los canales que voy a ver en mi canal Y que, pues bueno Gracias a las 21 personas que están suscritas Y que siempre apoyen Hacen su like Y es que sí Que pasa mucho Espero que por lo menos Hacen algo y si no lo estoy haciendo Y si les gusta los videos Por favor compártelo Hacen su like Bueno, mi nombre es Y yo soy Stripisa Keys Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye